Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de DIY con Alcalá y nuevo unsayista Bueno pues en este vídeo, muy breve, vamos a hacerle un pinzado a este ficus ginseng Ya sabéis que el ficus ginseng es una base de ficus retusa con injertos de ficus compacta Entonces vamos a hacerle un pinzado por la parte superior, por el ápice Para fomentar un poco la brotación por las demás ramas Necesitamos que por esta parte de arriba el vigor baje porque tiene mucho vigor Está muy acelerado por la parte del ápice Y que nos genere una buena Ichinoeda, Ninoeda Aquí tenemos que injertar una rama, la cuarta rama igual Este árbol está muy incompleto, tenemos que hacerle muchos injertos en la parte trasera y demás Veis, no tiene ramas traseras Entonces seguramente ya de cara a la primavera, verano del año que viene Lo injerte por todos lados Estoy haciendo un montón de esquejes de ficus compacta para poder injertarlo Y tener este árbol con todas sus ramas lo antes posible Ya solo es dejarlo que engorde y ya está Entonces, en este vídeo únicamente lo que vamos a hacer va a ser pinzar un poco el ápice Para lo que os he dicho, para redistribuir un poco el vigor del árbol hacia las ramas de abajo Entonces, no hace mucho que le hicimos ya un pinzado a este árbol Pues fue, saldrá un par de meses o tres meses Fue antes del verano, junio o mayo Lo tenéis en el canal, lo pondré en vídeos relacionados Así que bueno, pues simplemente vamos a empezar a cortar por aquí Os acordáis del rebaje que le hicimos aquí con la podadora cóncava La verdad que lo ha cogido demasiado bien Está súper fuerte el árbol Así que bueno, vamos a quitarle ramas que no nos van a servir Esto lo voy a injertar para hacer injertos para el año que viene O sea, lo voy a injertar, no lo voy a esquejar Para hacer injertos para el año que viene Esta de por aquí, muy gorda, muy sirve A ver, perdóname un segundo, que tengo que verlo bien yo Esta ramada aquí sale directamente hacia arriba Tiene muchísimo late, lo que me dice que este árbol está todavía disparado O sea, este árbol seguiría brotando hasta mediados, finales de octubre Entonces bueno, vamos a cortar todas las puntas Espero que me escuchéis bien, sé que os quejáis mucho del audio Pero hasta que me hagan con un micro y demás es lo que hay Entonces, vamos a ver, porque aquí tenemos una salida de ramas muy rara Y aquí voy a tener que cortar una ralita Porque no nos va a servir en el diseño Bueno, de momento voy a pinzar por aquí Esto de aquí sale directamente hacia arriba y no nos va a servir Voy a ir a por la podadora cóncava que lo va a quitar más fácilmente Un segundito Yo estoy aquí con la podadora Esta rama de aquí, no sé si la veis bien Sale directamente hacia arriba desde otra rama de aquí Esto no sería parte del lápice todavía Esto sería todavía una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Una sexta rama, ¿vale? Y última Entonces vamos a quitar esto que no nos sirve en el diseño Esto lo plantamos, los que somos, y tenemos aquí un nuevo bonsai De ficus con pasta Quitamos los protejillos, así que no nos van a servir Aquí, como hemos dicho Seguramente el que sale por encima no nos sirva así que se lo voy a quitar Segundo 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 ¿Veis? Esta rama sale siempre hacia arriba si la he cruzado con otra Así que no nos va a servir Este árbol ya el año que viene Seguramente ya le defolie Le defoliaré entero, le alambraré bien Y le dejaré crecer De momento estoy dejándole que se vigorice Que baje el vigor por arriba Y que crezca mucho por debajo Aquí tienes el lápiz y tendré que alambrarlo Esta rama tengo que alambrarla para que se venda un poco hacia acá Y vaya cubriendo un poco algunas planes Entonces, bueno, seguimos pinzando por aquí Esto está pinzado ya Tiene muchísimas hojas Es lo malo del ficus compacta Y como su propio nombre indica Echa muchísimas hojas Así de una malla muy compacta Vamos a quitarle algunas hojas Esta rama de aquí salen directamente hacia abajo Esta rama de aquí salen directamente hacia abajo Esta rama de aquí salen directamente hacia abajo Esta también Esta también la vamos a pinzar Pero esta ya no la siente tampoco se vigorice demasiado Este lo que queremos es que ratifique un poco Entonces, tiene ya ahí bravitas Vamos a pinzar por aquí Y por aquí Y por la parte de atrás Cortamos por aquí Y cortamos por aquí Ramas que salen directamente hacia arriba No nos sirve La agitamos Vale, agitamos una rama que sale directamente hacia arriba Fuera Y así vamos un poco recibiendo un poco el vigor del árbol Esta también se va de larga Esta de aquí se va demasiado Y esta tiene aquí una salida muy mala Sale aquí directamente hacia arriba Aunque luego se viene hacia el lado Entonces, lo único que es esa rama Si la alambro bien A lo mejor puedo hacer que la salida Es que sale muy mal Como los fricos luego brotan de todos lados La voy a cortar Y espero que en el futuro me salga alguna rama Hacia adelante mejor Vale, esta rama de aquí también sale directamente hacia abajo Tiene aquí muchísima hoja por debajo Como que no le da sol y se va a secar Se va quitando aquí delante un poco Aprovechamos y lo redondeamos un peli Esto luego tendremos que alambrarlo y formarlo, como he dicho antes Aquí tenemos una trasera Es de las pocas traseras que tiene este árbol Tiene una rama hacia arriba donde nos sirve Y una triple salida aquí Tenemos aquí una triple salida que tampoco nos sirve Así que esta la quitamos Y aquí tenemos brotes Que no nos van a servir nunca en el diseño Así que también los quitamos Bueno Esto está bien Y aquí tenemos un brote Hacia arriba que vamos a quitar Bueno Esto está bien Y aquí tenemos un brote Hacia arriba que vamos a quitar Se van demasiado Esto sale hacia arriba La rama de abajo por supuesto no la vamos a tocar Porque lo que queremos es que se licoricen Porque lo que queremos es que se licoricen Vamos a quitarle un poco de hoja también para que entre bien el sol Hacemos un pequeño pinzado Un pequeño de foliado, perdón No puede venir bien Esto de aquí No sé si dejarla Lo puedo hacer rápido con estas dos Esto de aquí Yo creo que la voy a quitar Se le hay casi del interior de la curva Y no me gusta nada la salida que tiene Se va a quedar el árbol muy lejos al lado de arriba Pero lo vamos a rehacer y nos va a quedar mejor Tiene que estar Entonces esto de aquí Sintiéndolo mucho Fuerte Aquí tenemos otro árbolito Y bueno con esto Y cuando hacemos esto Ya lo podemos ir formando aquí un poco más el árbolito y demás Estas de aquí también las voy a cortar de largas Estas es que se van demasiado largas Podría cortarlas por aquí Lo que pasa es que no tenemos hojas Para que no retrocedan brotación Entonces voy a esperarme a que brote algo de aquí Para poder cortarlas En este caso si tenemos brotecitos por aquí Así que no tenemos problema en cortar Necesitamos que en la parte de arriba La brotación se retroceda hacia atrás Para hacer mejor la triangularidad ¿Vale? Entonces Y esto de aquí Voy a cortar un poco también de largo Voy a quitarle ramas y salen hacia abajo Y lo más que no nos sirve Si me escucháis bajito lo siento Pero ahora es para que Deja al micro lo que hay Vale Esta parte de aquí está bien Lo único que tendríamos es esta rama de aquí Hay que cortarla por aquí para igualizar la parte de abajo Voy a calambrarlo Bajar bien estas ramas Pero bueno Esta es la más silenciada Antelbide bien para que quede un poco diferente Y pues nada Creo que de momento así se va a quedar De aquí para abajo lo que quiero es que vigorice Las que tengo aquí detrás Estas las quiero para autoinjertarlas Aquí para sacar de aquí una buena ninoeda Esta de aquí debajo igual Esta de aquí debajo Sería una ninoeda demasiado baja Entonces directamente la voy a quitar Y la voy a utilizar pues para hacer un injerto por aquí Como trasera ¿Vale? Las que puedo usar del propio árbol para hacer ramas Las voy a utilizar Y el resto Pues lo haré de esquejes que tengo por ahí Tenemos alguna ramita de sal hacia arriba La podéis quitar para fomentar el crecimiento del resto ¿Vale? Como las puntas no están cortadas seguirán creciendo y engordando ¿Vale? Bueno, bueno Pues yo creo que así se va a quedar De momento Lo que no me gusta de mi cujón pata es esto ¿Vale? Que está Demasiadas hojas puntas Tupe demasiado Y al final acaba fixeando un poco a la dama Pero bueno Pero bueno, esta lo que tenía que hacer es cortarla por ahí Pero bueno, de momento así se va a quedar De arriba en principio No le voy a cortar más Voy a cortarle para que se quede todas las puntas cortadas Pero bueno, vamos Ahora sí Este árbol es una bestia Por lo cual se va a disparar en nada Y en nada lo vamos a tener así Pero ahora lo que queremos es que la brotación retroceda Y coja fuerza por la parte de debajo Así que pues nada Todos estos esquejes que hemos dejado aquí Los plantaré ahora para hacer esquejes Para hacer los injertos el año que viene O hacer nuevos bonsais Lo que queráis Así que pues nada, en principio Este es el trabajo de hoy Un trabajo cortito Pero bueno, no está mal No os olvidéis que mañana tenemos Mañana tenemos el directo Donde haremos la resolución del sorteo Y hablaré un rato con vosotros No sé si estaré mucho rato o poco rato Pero bueno, por lo menos un ratito Si estaré con vosotros Para quien quiera conectarse y demás Así que pues nada Espero que os guste Es simplemente un trabajo de mantenimiento Un trabajo de formación Por así decirlo Y pues nada, aunque parezca una masacre Lo que he hecho Veréis que no se va a ver afectado en nada Él va a seguir creciendo como una bestia En invierno Como los ficus no se dan bien en exterior Lo meteré en un... No es un invernadero, es un cerramiento que tengo Que hace fresco Pero no hiela ni nada Entonces el año pasado estuvo ahí Y aguantó perfectamente todo el invierno Así que pues nada Espero que os guste Si así ya sabéis que tenéis que darle a like Suscribíos al canal Y seguidme en Facebook y en Instagram Donde subiré una foto del árbol ahora mismo Para avanzar un poco el vídeo Que subiré este viernes por la tarde Así que pues nada Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!